... Señor Alcalde de Huancabelica, señor Gobernador Regional, Prefecto, queridas Ministras de Salud y de Transportes y a todos los pobladores que están aquí presentes. Estamos en un viaje íntegro dedicado el día a la región Huancabelica. Huancabelica es una región muy grande. Yo he estado ya en varias oportunidades desde que he sido y he asumido la presidencia de la República en la región Huancabelica. He estado en Ircay, he estado en Pampa de Tayacaja, hoy hemos estado en Paucarbamba, en Paucará, y ahora estamos en la ciudad capital. Y como grande es la región, también grandes son sus problemas, pero estamos dispuestos a solucionarlos y tenemos la valentía, la fuerza, el compromiso, hacerlo de la mano con el gobierno regional, con el municipio, porque es la forma de trabajar, trabajar unidos. Y en este esfuerzo común estamos hoy inaugurando una obra que conecta, una obra que integra, como son los puentes. aquí estamos en el puente Santa Rosa, que es uno de los 17 puentes que estamos construyendo actualmente en la región Huancabelica. Tenemos puentes no solamente en las zonas económicas productivas, sino en zonas que están alejadas y que requerimos puentes para acercarlas aquí a los centros de consumo. Incluso en la zona Braen también hay puentes que están en pleno proceso y es la visión integral de desarrollo. Entonces, aquí estamos a la salida de Huancabelica en Santa Rosa en una vía que nos lleva hasta Paucará, donde hemos estado hace momentos. Hace algún momento hemos estado en Paucará y en Paucará decían precisamente que quieren conectarse a Huancabelica por una carretera asfaltada y hemos asumido ese compromiso con el gobernador, con la ministra que vamos a asfaltar la carretera de doble carril hasta Paucará. Y aquí este es el inicio, este es el inicio simbólico de esta integración con Paucará, con este pueblo. En consecuencia, vamos a seguir generando progreso y desarrollo y aquí tan contentos como inaugurar una obra que ya se culminó, también estamos de iniciar otra importante a la cual nos vamos a constituir en breves momentos como es el lugar donde vamos a construir el hospital regional de Huancabelica. En consecuencia, nuestro compromiso con ustedes, nuestro compromiso con esta región y aquí de la mano con su autoridad regional, su autoridad local asumiendo retos grandes de generar progreso y desarrollo para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero El Perú